Los colores como en un pelotero, abre los sacos y tira el gotero Mi cabeza como en un lavadero, buen, ahora canto por si muero Los colores como en un lavadero, abre los sacos y tira el gotero Mi cabeza como en un pelotero, buen, ahora canto por si muero Estamos en la esquina, viajando a China, con la cara enruina, la lengua que me patina Ey, tengo que salir de esta avenida, ey, no quiero más resaca con bocina Copamos ya, como guelos, movemos, hablamos todos raros pero igual nos entendemos Nunca sabemos bien que es lo que queremos, pero vamos a buscar los negros, no retrocedemos Creo que tú ves un deshambú, o siempre dicen lo mismo los tontos de tu crew Siento que en la espalda me esclavo, no la cruzo, que ya se está pinchando mi muñeco voodoo Quieren ver a dónde voy, me buscan como un coigüey Me persigue tu convoy, me preguntan dónde estoy, reventamos el juego Los colores como en un pelotero, abre los sacos y tira el gotero Mi cabeza como en un lavadero, buen, ahora canto por si muero Los colores como en un lavadero, abre los sacos y tira el gotero Mi cabeza como en un pelotero, buen, ahora canto por si muero Toda la ganga está entronada, de cadana, veces merecemos ser lo que tenemos ganas Criaturas animadas, alquitranadas, sigan todas bienvenidas a esta caravana Mira como canta el papurri, estamos con la lengua en frenesí Nunca lo entendí, que me dicen, que me dicen fan No puedo parar de mirar de fila de los monstruos y sentir que nosotros proyectamos esa ira Idénticos y en fila que grise nuestro rostro, vendiendo bajo costo lo que nos queda de vida No pueden ver a dónde voy, me buscan como un coigüey Me persigue tu convoy, me preguntan dónde estoy, reventamos el juego Los colores como en un pelotero, abre los sacos y tira el gotero Mi cabeza como en un lavadero, buen, ahora canto por si muero Los colores como en un lavadero, abre los sacos y tira el gotero Mi cabeza como en un pelotero, buen, ahora canto por si muero